La buena, la de confianza, siempre será FAMSA. Y participa en nuestro multisorteo millonario, FAMSA-CIONAL. Ahora sí, como en nuestra casa, valedor, ¿eh? Ahí te voy, ahí te voy. Ya, Vitor, no sé buena onda, ¿qué haces? ¿Qué? ¿No entiendes que dijo que nos enteramos como en nuestra casa? Sí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Chale, cálmate! No, manches, porque yo así me siento... ¡Se sabe bueno este pache! ¡No, manches, son apuntadas ayer! Señora Imperio Parson, siento decirle que su vuelo a París fue cancelado. ¿Qué? El siguiente será hasta la próxima semana. De regreso. ¡Ay! Siempre es lo mismo con estas aerolíneas. No, ni modo, gracias. Siguiente. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Uy, ey, ey! ¡Ay, qué es esto! ¡Ay, qué onda! ¡Déles a la pachanga para salir! ¡Qué pachanga, qué hacen ustedes aquí! ¡Achale ya, mi querida gordita de rompe calzones, vamos a mover el pote. Ay, está re buena la fiesta. Sí, basta, me caiga todo, ¿verdad? Y tus amigos son gente fina y bien educada, ¿verdad, Docola? ¡Ya va! ¡Ya! ¡Esta es mi casa! ¡Fuera! ¡Vamos fuera! Ay, sí, cómo no, busquete tomates. Ya anda alucinando bien barato esta ñora. ¿A quién le hizo? ¿Entiendes, señora? Sí es la mera dueña de la casa. ¿Qué? ¿Y tú? Yo sí los quise impresionar, yo trabajo aquí, pero me salió el tiro por la culata. ¡Se me van ahorita mismo todos! Bueno, ya... ¡No, no, no, no! ¡No me dejen sola, manita, que la señora es bien violenta! Ustedes son los culpables, voy a llamar a la policía. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡En buena onda, señora! ¡No me llame a la tira! Bueno, no la veré, pero con una condición. ¿Cuál? Se pueden ir todos, menos este guapo, que se quede conmigo, ¿sale? ¿Yo? ¡Se chale! No, no, espérese, espérese, no, no. Ahora sí que no se va a poder. Pito, espérame, espérame, mamito. Pito, ahora es cuando debes que demostrarme que sí me quieres. ¡Hazlo por mí, total! Son la noche, pasa como sea. A veces que a mí no me gusta la carne de puerco, no manches. Bueno, está bien, nada más por tratarse de ti en la caranda. Órale, 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 órale. Ahora sí se nos va a hacer, Eduardo. No, no manches. ¿Sabes qué? Empezamos porque merece un masaje. No, mejor le encelo su camioneta, ¿no? ¡Sale, en la caranda! No manches. ¡No le pones del llanto! ¡Me va a asfixiar, en la caranda! ¡No, caranda! ¡Sale, viste lo que provocaste, Anaca! Ahora, el Vítor se tuvo que quedar con esa señora. Ah, sí, no es señora. ¿Señorita? Tampoco. Es el señor de la casa. ¡Avaca, se me sirve de enfocar! ¡Sale, pobre Vítor! ¡Sale, pobre Vítor!